La Guardia Civil, en el marco de la operación Scam Call, ha detenido en la provincia de Barcelona a seis personas y ha imputado a otras tres por cometer estafas a usuarios de telefonía, mediante la utilización de líneas telefónicas de tarificación adicional. La operación se inició tras la denuncia interpuesta por un usuario ante la Guardia Civil de Burgos sobre el posible caso de una estafa telefónica. Con estas llamadas, la organización habría generado unos ingresos superiores a los 114.000 euros y habría estafado a cerca de 65.000 personas. Los beneficios obtenidos eran inmediatamente retirados de las cuentas de depósito y transferidos a otras cuentas de sociedades creadas y controladas por el grupo con el fin de repartírselos y así dificultar la localización de los miembros de la red y eludir sus obligaciones tributarias. ¡Gracias!